oye 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 hazme caso hazme caso ahí está ya ves los perros te lo dan todo verdad que sí y la verdad rrrrrrrrrr el premio muy bien que has hecho nada mira mira como está todo una bota que has hecho muy mal muy mal muy mal la mano la mano ahora dime Claudia Claudia tranquila tranquila Claudia muy bien siéntate que pasa que que pasa que quieres cual siéntate patata frita frita patata toma patata ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? bombón ¿estoy haciendo? ¿estoy? un tiktok tiktok y mis calcetines que los busque ¿dónde están? a ver dime ¿dónde están? ¿dónde están los calcetines? ¿qué has roto hoy? ¿qué has roto? ¿no has roto nada hoy? ¿qué has roto? ¿has roto un barco? ¿qué había ahí de juguete? ¿sí? manzana 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 ¿qué te llamas? bombón ¿cuántos meses tienes? cuatro meses tranquila ¿cuántos meses tienes? cuatro ¿y soy? soy muy trasto tumba 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 bombón tumba 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 bombón tumba viene Max Max bombón no obedece ¿hasta dónde te tiene bombón? ¿hasta dónde? Max ¿hasta dónde te tiene bombón?